Un menor de 5 años sufrió lesiones tras haber caído por la puerta trasera de un bus al haberla abierto accidentalmente. El hecho quedó captado en cámaras de seguridad. Kevin Arrieta con la información completa. Ese fue el preciso momento en que un menor de edad cayó por la puerta trasera de un bus en marcha. Al parecer el menor abrió la puerta por curiosidad. Producto de la caída, el infante sufrió golpes en su cara y nariz y fue auxiliado por conductores y personas que transitaban por la zona. El hecho se registró dos días después de haber entrado en operaciones el servicio de transporte urbano en el municipio de Vilgui, Costa Caribe Norte. Para Acción 10, Kevin Arrieta.